Saludos y feliz año. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal Guerra Rusia Ucrania en español deseando que hayas podido recibir este nuevo año en familia, en reunión familiar y con mucha salud. Llegamos al día trescientos doce, hoy es primero de enero, señores. Ya vemos nuestro mapa estratégico y en la víspera de este primer día del año dos mil veintitrés tronaban las explosiones en la capital ucraniana. Drones kamikaze se estrellaban con varios objetivos en los distritos de Chepchenko y más al sur en el distrito de Holosiv. Esto en repito en la capital ucraniana. Están aclarándose donde exactamente llegaron estos drones kamikaze o simplemente fueron producto de explosiones por defensa aérea. Ya veremos si logramos conocer estos objetivos. Vamos de inmediato a la línea de batalla. Bueno, en Gerson, en primer término, vemos ataques del ejército ruso con artillería en la capital de Gerson, también en Antonivka y en Tokarivka. Esto en el margen derecho de Gerson. Seguimos, subimos a Zaporille, donde ya la zona se empieza un poco a calentar. En Nicopol hubo artillería en las posiciones de tiro ucraniana. Ya tenemos más de una semana que no se registran ataques por parte de las formaciones ucranianas o de la artillería ucraniana en la zona de Energodar, donde está la planta de energía nuclear de Zaporille. En la línea de contacto, recordemos que el último día del año, el ejército ruso lograba liberar o capturar la en la zona de el asentamiento de Dorosyanka. Acá tenemos Dorosyanka, ya está actualizado el mapa. Hay informes que dicen que el ejército ruso ha penetrado hasta veinte kilómetros desde Dorosyanka hacia Guliapole. Acá tenemos Guliapole, no tenemos confirmación, lo leímos en dos reportes en los canales, uno en Twitter y otro en Telegram, no podemos confirmar esa información. Ya veremos qué nos dicen los próximos reportes. Bueno, lo que sí vimos en tanto en la zona de Zaporille como en la zona de Donetsk Sur, intentos por parte del ejército ucraniano a través de grupos de sabotaje, grupos de RE, que intentan llegar a la retaguardia rusa. Acá tenemos el informe válido para todos. Fueron destruidos seis grupos ucranianos, vamos a ver acá, seis grupos ucranianos de sabotaje y reconocimientos que operaban en las direcciones de los asentamientos de Novodriga, Dorosyanka, la recién capturada por el ejército ruso ayer, en la región de Zaporille, Nikolske, Nekshune y Novomihailovka, en la República Popular de Donetsk. ¿Ok? Varios acá vemos varios grupos de sabotaje fueron destruidos hasta uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos de sabotaje fueron destruidos en las últimas veinticuatro horas en Zaporille y en Donetsk. Acá cerca de Mirne, cerca de Dorosyanka, acá tenemos Mirne, se destruye un almacén de municiones de artillería de las fuerzas armadas ucranianas, esto cerca de este asentamiento, un poco al noroeste de Mirne. Vamos, dejamos Zaporille, Zaporille, fíjate que hay algo, ¿no? Que te decía que estos informes decían que el ejército ruso había logrado penetrar hasta veinte kilómetros y fíjate donde bombardean Guliapole, sigue el bombardeo con artillería, atención con esto, vamos a ver si estos reportes se confirman. Vamos ya al sur de Donetsk, donde bueno, ya revisamos el avance o el intento de avance de los grupos de sabotaje ucraniano y bueno, vemos ataques con artillería por parte del ejército ruso en Solotaniva, también sigue el férreo ataque en Buledar, en Novo Mihailivka, en Marinka, fíjate Marinka no ha avanzado el mapa, ayer te decía que habían algunos informes de avance, no se confirmaron, pues sigue el mapa en el mismo lugar. Desde Marinka se está atacando, ya hay en esta última semana varios ataques acá en Kurahobo, Kurahobo, donde desde allí se ataca las posiciones y la retaguardia rusa en Marinka, inclusive desde aquí se ataca Donetsk, ¿ok? Bueno, ataques también en Krasnoyivka y en Advitka, se reportan ataques y intentos de avance por parte del ejército ruso. Más al norte, vamos a ver qué nos dice, a través de un dron kamikaze, en el asentamiento de Komichivka, vamos a ver qué nos dice, se destruyó, aquí ven un radar móvil de vigilancia aérea de las Fuerzas Armadas Ucranianas, allí pueden ver la foto de este, de uno de los tipos de radares móviles que tiene, que posee las Fuerzas Armadas Ucranianas y que son dados por sus socios del norte, de Estados Unidos. A su vez, sigue el bombardeo masivo de las formaciones ucranianas a las áreas civiles, edificios civiles, en Donetsk, también en Makinka, Yasinubata y en Horlovka, ¿ok? Hasta este momento, al momento del cierre de la información para hacer el video, teníamos bombardeos en toda esta área de Donetsk. Otro helicóptero, vamos a revisarlo, otro helicóptero MI-8, acá en el oeste de Donetsk, este caso un MI-8 ucraniano derribado cerca de Portalba, fue derribado por aviones de vigilancia ruso, aviones de combate que siempre están vigilando los cielos de la retaguardia ucraniana. Seguimos y llegamos a Iván Olopilla, esto en Donetsk, seguimos en Donetsk, donde se destruye, vamos a poner un poco más grande este informe, durante la lucha de contrabatería en las áreas de los asentamientos de Iván Olopilla y Svanovka, o Svanovka, de la República Popular de Donetsk, atención, dos obuses autopropulsados de fabricación polaca Krab, acá te dejo el video, perdón, la foto, fueron destruidos en las posiciones de tiro, desde los cuales se atacaba las áreas residenciales de los asentamientos en Donetsk, ok, fueron destruidos, repito, dos obuses de fabricación polaca Krab, uno acá en esta posición en Iván Olopilla y otro más al norte en Svanovka, acá en Donetsk, fíjate, cerca de o al norte de Soledad y al sur de Sivers, ok, bueno, tenemos ya los dos obuses de autopropulsados Krab de fabricación polaca vamos al sur de Bakhmut, fíjate, el sur de Bakhmut sigue en los combates intensos en el área de Klitschiska, opine todo el sur están tratando las tropas Varnes, ya como te dije en anteriores videos, no están yendo de frente, luchando de frente en el este de Bakhmut, saben que van a obtener muchas bajas, muchas pérdidas y no están luchando de forma frontal con el ejército ucraniano, si por el sur se están obteniendo ciertos avances, ciertos éxitos en el lado de Klitschiska y Opine, en el lado oeste de Bakhmut, aparte que fue bombardeado, tenemos aquí otro radar, ayer fue uno en el área de, en el área oeste de Bakhmut, hoy se destruye otro radar de contrabatería ANTPQ-50 de fabricación estadounidense que prácticamente ya Ucrania no debe tener muchos de estos radares de contrabatería, todos los días son unos, dos, hasta tres destruidos por la tropa de artillería y misiles del ejército ruso. En Pincororne, al norte de Bakhmut, siguen los enfrentamientos, no tenemos avances reportados en esta área, al igual que Soledad, siguen las batallas posicionales, aunque se hace un intento por parte de las tropas rusas de avanzar en este sector boscoso de Bakhmut, que ok, no, no se reportan aún avances, pero el ejército ruso viene desde el sur de Soledad, inclusive de la recién capturada Yakovlica, avanzando en los sectores boscosos de Bakhmut. Seguimos subiendo, no se reportan combates en el área de Bezeles ni Rosdolivka en las últimas veinticuatro horas. Ok, ya vimos el obús destruido de fabricación polaca Krav en Svanivka o Svanivka, siguen los combates, los intentos de asalto por parte de la tropa rusa en Vilojorica, no es fácil avanzar en esa zona porque es una zona, el pueblo está asentado en una zona montañosa, lo cual dificulta la acción allí en Vilojorica. Bueno, en la zona boscosa, al norte de Ceresbrianka y al sur de Dibrobo y Cremina, vamos a ver, tenemos un informe importante allí, dice lo siguiente, fueron alcanzados en las áreas de los asentamientos de Rosivka, esto es más al norte, Rosivka es Maquica, Estelma Kiska de la República Popular de Donetsk, así como la cibercultura de Ceresbrianki, allí las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas, atención, fíjate, por día en esta dirección, en las últimas 24 horas, ascienden a 150 militares ucranianos abatidos y heridos, un vehículo blindado de transporte personal y dos camionetas en esta área, incluso antes de la zona gris, fíjate las coordenadas que tenemos en este momento, repito, más de 150 militares allí abatidos y heridos, tanto en Ceresbrianka, en la zona norte de Ceresbrianka, como en la zona de Abdrika y en la zona de Estelma Kiska, ok, te decía que Abdrika es Rosivka, ok, Rosivka es en, creo que es en ruso, y Abdrika, Abdrika es en Ucraniano, bueno, ya seguramente allí un algún suscriptor nos dará luces sobre esto, bueno, siguen los bombardeos por parte del ejército ucraniano, tanto en Cherbonopopovka, como en Prochanka, tratando de evitar el avance del ejército ruso, estos bombardeos van de la mano con los bombardeos que el ejército ucraniano hizo en Rubizne, y también en el área de Chimirivka, ok, con misiles Himars, esto fue, sucedió en las últimas 24 horas, tratando de destruir las posiciones rusas que avanzan hacia el sector de Makika y Nebelx, ok, vemos igualmente ataques con artillería en la zona de, en dirección a Limán, fíjate Torske, Jampolivka y Terni, ok, artillería en esas tres direcciones, en Nelske se destruyen dos obuses, allí te dejo la foto, dos obuses de 20 ucranianos fueron destruidos en las áreas de los asentamientos de Nelskoye en la república de Lugan, acá, bueno, esto confirma el avance del ejército ruso en esta posición desde Ploshanka y desde Chernopoposka hacia el oeste, hacia estas áreas de Makika, Nebelx, incluso Terni, Jampolivka, que están siendo bombardeadas, fíjate el último ejemplo con Dorsyanka en, en Zaporille, el ejército ruso bombardea, bombardea esas áreas durante unos días y hace el, la acción de asalto en esa dirección. Bueno, en la dirección de Kupians, acá tenemos un informe que vale para estas cinco direcciones, tanto en Novoseliske, como en Kotliarivka o Kotliarovka, también vale para Ibanivka, también en Perchotrakneve y en la dirección de Podoli, allí nos dicen que más de 40 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate y una camioneta fueron destruidos en estas cinco áreas, vamos a repetirla, esto es en dirección a Kupian, Polodi o Podoli, Perchotrakneve, también el área de, o el, en las afueras de Ibanivka, Kotliarivka y en el asentamiento de Novoseliske, que recordemos en las tropas ucranianas avanzaron, ya está el mapa actualizado, fíjate prácticamente solo faltan dos calles y media más o menos, para terminar de tomar por completo de nuevo este asentamiento, las tropas ucranianas, vemos ataques también en Kupians y en Borochina, vemos acá ayer también al momento que tronaban los drones kamikaze en Kiev, las fuerzas o las formaciones ucranianas intentaban bombardear Bélgoros, de hecho hay ciertas llegadas en el área de Novoya, Novoya, Nedildoka y también en el asentamiento muchas veces bombardeados de Chebequino en Bélgoros, por su parte las tropas rusas bombardean el sector o la aldea de Estrilecha, también Estaricia, Bolshanks y el pequeño asentamiento de Hatiche, más al norte, en Sumi también y en Chernigy también se producen algunas escaramuzas, ok, lo más importante del día, ataques en la víspera del primer día de año nuevo en Kiev con drones kamikaze, ok, y sigue la destrucción por parte del ejército ruso de la retaguardia ucraniana, un helicóptero M-8 del ejército ucraniano ha sido derribado por aviones de combate ruso y sigue el intento y vemos que no hay artillería de apoyo de las tropas ucranianas utilizando estos grupos de URG, tanto ahora en Saporilla como en el sur de Donetsk. Bueno, vamos ahora con lo que nos dicen los ministerios de defensa de ambos mandos, nos dice el ministerio de defensa ucraniano que 760 militares rusos han sido abatidos en las últimas 24 horas para un total de 106 mil 720 desde el inicio de la operación el 24 de febrero y aquí te dejo el resto de las cantidades para que tú puedas apreciarlo en tu dispositivo fíjate este este número 46 drones tácticos y de ataque fueron destruidos en las últimas horas y también 12 misiles cruceros bueno ahí está para tu análisis para tu comentario esas cantidades vámonos de inmediato con lo que nos dice el ministerio de defensa ruso que desde el inicio de la operación y en las últimas 24 horas nos dice vamos a ponerlo más grande 355 aviones ucranianos han sido derribados 199 helicópteros incluyendo el día de hoy han sido ucranianos han sido derribados desde el inicio de la operación militar y allí te dejo las cantidades para que puedas apreciarlas de nuevo doy las gracias por la atención por los comentarios por sus buenos deseos de verdad muy agradecido ayer me tocó trabajar hasta altas horas de la noche llegué a mi casa hicimos la cena pudimos darle un abrazo de fin de año pero ya tenemos que seguir laborando desde el primer día grabo el vídeo y salgo a trabajar bueno esto también es un trabajo bueno si no estás suscrito al canal la única forma que crees que esta comunidad ve el vídeo si te gusta el vídeo suscríbete al canal es completamente gratis déjanos tu like tu manito arriba si te gustó el vídeo si te parece que la información es importante déjanos tu comentario al final del vídeo estaré leyéndolos todos hoy agradecido como siempre de antemano fe por tu atención feliz año nuevo dos mil veintitrés agradezco eternamente tu apoyo sin más me despido hasta mañana en un nuevo informe aquí en tu canal donde se habla en español guerra rusa ugrania en español qui y y y y y y y